Hay una cosa que yo les quería decir, miren, las mujeres, no importa el tipo de vestuario, podemos andar de vestido, podemos andar de pantalón, como anda la Chelita, y como anda Miriam también, y no vamos a perder lo femenino. Nosotros seguimos siendo mujeres, pero con estos estereotipos que hay en la sociedad, o sea, la mujer, incluso hasta el concepto, si nosotros andamos así, así como yo ando yo, que yo ando corto en la calle, a mí me toman con un concepto diferente, ya los hombres me ven con un concepto diferente. Ya pueden pensar que soy otro tipo de mujer, que no es lo que yo estoy dando a entender, pero la sociedad lo ha hecho ese estereotipo de que es una mujer fácil, porque anda así, porque se viste así, porque no debe, no debe vestirse así. Mire, cuente usted, ayer usted hizo una relación que me llamó mucho la atención. A mí, cipota, a mí no me gustaba jugar muñecas, a mí siempre me gustaba jugar maules, pelota, y a mi mamá le decían, no, es cipota puro varón, yo creo que es varón, y miren, aquí estoy, tengo tres hijos, y miren la camisa que ando, de pelota, de varón, miren, y me encanta esta camisa, y trae rosadito también, y a mí me gustaba jugar pelota, jugar solo con varones, no me gustaba jugar con niñas, no me gustaban las muñecas, sí, mi hermana me decía, ayúdame a hacer unas ropitas para las muñecas, eso sí, yo le ayudaba a mi hermana, pero a mí me gustaba jugar siempre maules, pelota, eso era, me encantaba. Patineta, bate, todo eso. Bate, capia, capia, todo eso me gustaba jugar a mí, y yo soy una dama, pues yo soy una mujer, y me gusta, y a la vez me gusta jugar pelota. No, yo creo que ahí depende mucho de la crianza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí sí me marcaron mucho el hecho de ser niña, yo era con las barbies, con las muñecas, yo sí dibujaba, dibujaba cosas de niña, pero en realidad, después fui descubriendo, cuando ya me gustaba jugar, me gustaba jugar bate, me gustaba, me gusta ver el fútbol, por ejemplo, yo soy futbolera morir, ellas saben que yo martes y jueves tengo un compromiso que no lo cambio por nada, por nada, porque voy a ver a mi hijo entrenar fútbol. ¿Le gusta la Liga Nacional? Me encanta. A mí también. Me encanta la Liga Nacional. Entonces, yo creo que bien, nosotros nos echamos una potra ustedes. En cualquier momento, muchas veces somos mejores futbolistas que los hombres. Algunas, delantera. ¿Qué posición le gustaría? Delantera. Delantera. ¿Chelita? Mediocampista. Pucha. Portera. ¡A la portera! ¿Y de defensa nadie? Usted va a hacer la defensa. ¿Usted va a hacer la defensa? Ah, no, hombre, no, yo voy a ver, voy a ver si me la voy a hacer la defensa o si no lateral. Bueno, aquí tenemos una chica. Vamos a invitar a todo el equipo de Cubo TV para que armemos una potra con las mujeres para demostrarles a los varones que también podemos jugar. Aquí tenemos una chica que golea a todos los varones del canal. De verdad. Ella es Malisi Zambrano, trabaja allá con audio y en máster. Y esta chica es buenísima en fútbol. No he tenido el placer de verla, pero me lo han dicho. Ahí que Malisi Zambrano, mi respeto. Ya tiene referencia, ya. Ya tenemos la primera, entonces. Muy hombre. Ya tenemos la primera que lo ensegue también. Va a jugar con el número 10. Ella va a ser delantera. Sí, ella va a ser la delantera. Es una Ronaldinha en campo. De veras, tanto así. Bueno, pues, vamos a ver para cuándo que nuestra productora nos ayude a hacer un, o a fomentar que hagamos un equipo para dar una partidita. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a pedírselo. Para que... No sé, Chendita. ¿Podemos invitar al público? ¿Qué? ¿Invitamos al público? Que haga un equipo ahí. Sí, claro que sí. Podemos ir ahí a jugar al dirichiche. No sé si les parece. Se alquilamos cualquier cancha. O aquí podemos ir. Yo aquí puedo jugar. Yo cinco minutos voy para afuera. Yo también. No, no esperen mucho. A mí lo que me gusta es irme a sentar allá, al área de sol, cuando juega maratón. No esperen mucho, no esperen mucho. Pero con cinco minutos hicimos la obra, Chenda. Claro que sí. Así que nosotros retomando el tema acerca de los géneros. A las mujeres les gusta el rosa, a los varoncitos azul. Cuando nos invitan a un baby shower, quiero poner el ejemplo. Ya, rosadito porque es nena y azulito para que es varón. Pero si uno no se decide, le puede dar amarillo o le puede dar verde. Dejémonos ya de eso. Un varón, hay hombres muy atractivos que se ven con su camisa manga larga, rosada. Y se ven muy bien. Y se ven bien, bien. Se miran muy elegantes. Pero marcan, todavía hay mucho, mucho. Todavía la mentalidad no ha cambiado. La mentalidad no la han soltado eso. Igual trabajamos y eso no le quita nada. El varón igual lo puede hacer. Así que ahora cuando, vaya, si yo le digo a Miriam, Miriam, usted cómo está educando a sus hijos. Como me lo diría, su hijo varón va ahí. Pues mire que mi hijo varón, él ya está casado, compañera. Y él va a la casa, él lava, lava la ropa. Él cocina y cocina muy rico. Y hace unos huevitos bien picaditos. Y me gusta pues como los hace él. Y él es un hombre pues y él le ayuda a su esposa. Pues cuando él va, ella va a trabajar y él lava. Él se pone a lavar allí las gradas y él cocina. Y él baña hasta la niña también. Y baña a la niña y eso no le quita nada que haga el oficio él que cocine. Porque el día de mañana tal vez la esposa esté enferma o uno falla. Ellos, ellos aprenden pues a cocinar, a hacer comidita. Le digo yo, aprendí a hacer pollo. Mamá me dice yo no puedo hacer pollo, lo puedo hacer huevo, arroz y todas las cositas. Lo básico, lo básico. Y él baña a su niña y él se pone a lavar. ¿Y sus niñas? La niña, la grandecita, la de 12 años, ella le gusta lavar. ¿Y de cosas de varón le ha enseñado? Digamos que si tienen que... A ella le gusta, le gusta jugar pelota. Le gusta, le gusta jugar pelota a ella también. Y a la chiquita también, le gusta jugar pelota. Y yo no les digo, hey, no jueguen, si se miran bien. Es algo interesante porque... Usan hasta carritos, tienen ahí carritos que les ha dado mi hermana de varoncito y ella juega. Y yo no les digo, hey, dejen eso ahí. Eso... Yo los dejo a ellos que escojan ellos, ¿me entienden? Que bueno, esa es la mejor escuela, la mejor herencia que uno como padres le puede dar. ¿Por qué? Porque los está dejando ser libres. Libres, los deja a su libre albedrío en cuestión de su gusto, porque que se lo impongan. Sí, entonces... Pero yo les quiero decir algo también, no me lo van a tomar a mal. Ya hay Marisol que yo ve la malvada de la película. Nada que ver. Hay hombres que son tan muelas, y discúlpenme, que no calientan un plato de comida. Así la esposa se los deje en el micro. No la calientan. Ahí atrás los deje. Yo los zapatos que yo uso, mis tenis y mis burros son de varón. Y no porque soy hombre, yo soy mujer. Amo los tacones. Me encanta el tacón aguja. Y usar burros de varón no me hace ser machorra. No me hace ser diferente a otra persona. No me hace ser menos femenina. Así es. No quise optar por venirme con burros hoy, porque quise darle el toque femenino del tacón. ¿Cuántas mujeres no se ponen su saquito, su camisa y una corbatita? Y se mira, para mi gusto, muy elegante, para algunas personas también. Así que, Glendita, ¿usted qué opina del tema? Mire, yo tengo dos varoncitos. Ajá. Y yo a mis hijos, yo los tengo con ese concepto de que mi hijo lo pongo a lavar. Mi hijo me dice, mamá, enséñame a cocinar. Y yo a veces me da miedo porque le digo, hijo, se puede quemar. Pero estoy siempre supervisándolo y él me ayuda a hacer la cena. Y él me dice, no, yo quiero. Y le digo, hijo, tenemos que ordenar la casa, estoy cansada. Entonces me dice, sí, mamá, entre los dos lo hacemos, el mayorcito. El menor también le estoy inculcando, pero aquel es un poquito más difícil. Mi respeto, mi admiración para usted, Lourdes. Cuando presentaron el caso de ella, creo que no hay un caso más que podría marcar la división, que para borrar esa división que hay entre los géneros. Porque una mujer que puede hacer el mismo trabajo de un hombre de la manera admirable, como ella lo hace, nosotros no somos el sexo débil. Definitivamente. Somos el sexo fuerte. De ser mujer.